Saludos para mis ejados, el querubín, María y ayer, para Adriana, Siempre, Berraco, Seguraza, claro que sí. Vamos echando de ganas, estamos en nuestro primer segmento musical de A Bailar y Gozán, con el Berraco, para el Cabasorro, el Tiroloco, Elsa y la Banda de la Friso, ella nos acompaña, les enviamos un saludo especial a toda esa gente que hoy se está reportando con nosotros, qué bueno que nos acompañe, qué bueno que estén presentes en este segmento musical número uno por la organización, más cuacos de Izapalapa, un saludo a mis ejados, ella está con nosotros, estará mi compadre Internacional Macondo, ella está presente, hoy viene el DJ Raúl López, es mi compadre, Toyo Macondo, sí señor, un saludo a mi compadre, está presente, para el chino es el poste y la Banda Burra, para el Robert, claro que sí, un saludo a todos mis canales, la maldita Banda Burra, un saludo especial a mi gente de aquí, del Peñón de los Baños, que hoy nos acompaña, para el Chato y los Gastos, para Juanito Raguita, desde Tláhuac, Izapalapa, un saludo a mi canal, el chatito, Juanito Raguita, cómo le gustan las cumbias, a ellos se la vamos a dedicar esa con acordeón que me gusta mucho, en este noche tan esencial, aquí con mis grandes amigos, toda la organización, la organización y la familia, Camorra, Zarengudo y el Morrega, y todos mis canales, los cachorros del Carmen. Señoras y señores, estamos agarrando parejas, el ritmo es en Colombia, el ritmo es cumbia, para bailar y gozar, sí, y lo tenemos, dice, preparado, en el Peñón de los Baños, y dice, Perreco, que venga el acordeón, venga el acordeón, ajá, y viene ese cojo y la gente de Puerta Grande, ¿Cómo dice? ¡Venga lo que me gusta! Organización, los descos, siempre los mejores eventos, el no-bol para la marita pala, el no-bol, facultad general por el local, para el gemela auténtica, ¡Venga los recuerdo! ¡Venga listo boy, vamos 들어�普etra,欸y! ¡Venga lo que me gusta! Llegó mi caracito, lo mejor, Santa Mariana Rivera. ¡Eres verraco, mi corazón! ¡Llevo tu recuerdo, Marta pal areia, lenta, yo me voy! Llegó la organización Salsametro son ¡Allá! El famoso Ezequiel de la presa Ya está con nosotros Andrés Y la Lalaque Siempre la doble C Para mi canal el Morrison Hasta lo más bonito, sí señor ¡Ajá! Y los platosos de la noche ¡Berraco! El altar, gato, los servuelos y la mano de los amaderos ¡Satanito a la bella! ¡Esa noche! ¿Cómo dicen? ¡Berraco! Llegó mi linda la peli Y viene más soltera que nunca ¡Ay! ¡Sabor! ¡Azae, mis alí, los cachorros del Carmen! ¡Roy Pablo Inferto de la banda! ¡Llevo tu recuerdo y la carita de tu amor! ¡Mira qué sabor! ¡Para el mandalén! ¡Echale, Juanito, regoita y pichotito! ¡Esa noche! ¡Llevo tu recuerdo y la carita de tu amor! ¡Ajá! ¡Llevo tu recuerdo y los camorritas en Peñón! ¡Esa noche! ¡Ay! ¡Ya regresó el Yon Yon! ¡Negra de mi alma! ¡Ay, chatota, caguama, Yon Yon! ¡Negra de mi alma! ¡¿Cómo dicen? ¡Eres una diosa! ¡Llevo tu recuerdo y la niversidad de la organización chamacos! ¡Conido, manchu, San Juan, Cerámoc! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Negra de mi alma! ¡Eres una diosa! ¡Me roba la calma! ¡¿Cómo dicen? ¡Piquel, Aríper, Carlos y Edivancito! ¡Lleve berracos de corazón! ¡Andere! ¡Majando en la luna, Mendoza! ¡Eres berraco, de corazón! ¡Verraco! Te llevo en mi memoria, nunca te puedo olvidar como dicen, negras me embrugaste con tu moda La honda de la llave Luis Ejados desde la Asunción Puro berraco de corazón Marjito Romero Esos Gallego Mejado el mao y su esposa Esa noche Y todos los menores de la 186 Continuamos adelante señoras y señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!